Disyuntiva presenta El joven con los flechazos Uno en el pecho y uno en la cabeza Le dice, se lo juro, me cae de... Me cae de madre La segunda cuevada es con referencia Pues a este señor, el multicitado Y muchas veces nominado al premio De las TV Notas y las TV Novelas en México El señor Sergio Losicón Goidi Le dice, pinche india la Yalitza A lo que Yalitza le dice Oigan al gringo de Tlaxcala Este La tercera caricatura, la tercera cuevada Es con esta situación, miren, estamos en pleno invierno Y estamos pasando por una onda De calor tremenda Entonces el diablo le dice a una persona ¿De dónde vienes? Vengo de Poza Rica, Veracruz Rápido, tres cobertores y una chamaca Jessy Paola Moreno Cruz, de 32 años Amenazaba con lanzarse Con su hijo en brazos Desde el puente, la variante Aproximadamente 30 minutos familiares Bomberos y policías suplicaron a la mujer Que desistiera de su decisión Y le imploraron por la vida del menor Que la acompañaba Quien también le rogaba Y le decía que no se tirara Y que aceptara tomar la mano A uno de los agentes Sin embargo La desesperada mujer Estaba en un estado de shock Que le impidió dimensionar La magnitud De lo que estaba a punto de hacer Pese a intentos De convencerla De que no cometiera la tragedia No cedió Y terminó Arrojándose Con el niño Hacia el vacío De acuerdo con versiones Prediminales Publicadas por RCN Radio Punto com Moreno enfrentaba Problemas económicos Y estaba agobiada Por deudas Que tenía Con los denominados Cobradores De gota a gota Esto termina Haciéndole daño E inclusive Costándole la vida A la persona Que tiene estos préstamos Esta señora Que era madre soltera Desafortunadamente Estaba Desesperada Ante la presión Tremenda De estas deudas El lugar desde donde La mujer se lanzó Es conocido como El puente de suicidio Y en ese momento No tenía ningún tipo De vigilancia Porque allí Se están desarrollando Obras de adecuación Los casos recientes De suicidios En la ciudad Tuvieron que ver Con deudas Con algo monstruoso Que ocurre en Colombia Y ese gota a gota Luego de que Las personas No pagan esto Se convierte En una extorsión Los intimidan Chantajean a las personas Y terminan haciéndoles daño O costándoles la vida Mamá No te tires Suplicó el niño Jessy Paola Moreno Cruz Decidió quitarse la vida Y llevarse a su hijo Con ella El terrible suceso Tuvo lugar en Colombia El pasado 6 de febrero La mujer se despidió Llevando a su hijo En brazos Para lanzarse Por el puente de Ibagué Los dos Murieron en la caída Una vez más Se cumple La regla no escrita De la presencia De la muerte cercana Y trágica Que es anunciada En la mirada desviada De ambos Tanto la madre Como el hijo La boca se les va de lado La cabeza se gira Aparece la mirada Zampacú Que es cuando El espacio en blanco En los ojos Predomina Mostrando ampliamente La esclerótica Aunado al abrazo Sobre el hombro Aunque el niño Le pidió Que no se arrojara Él ya mostraba La muerte trágica En su mirada La madre estaba decidida Misma Que manifestaba Una muerte trágica Tal como sucedió Cuando las personas Van a morir Aparecen estos signos Que advierten Lo aquí descrito Con un abrazo fraterno Nos despedimos Hasta la próxima